Bienvenidos a un nuevo video, estamos acá con el mono, ¿qué haces querido? ¿Todo bien? ¿Cómo estás Ezequiel? ¿Bien? Todo bien, un placer que resíes acá en tu predio de fútbol, la verdad muy lindo. Vamos a hacer el cuánto sal de fútbol. ¿Cómo te ves? Decime la verdad. Esperemos, esperemos. Y sí, complicado. Yo sé que sos exigente. Y los primeros niveles son fáciles, los últimos ahí soy más exigente. ¿Es fácil para quién? Capaz que para mí es difícil. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, para la gente que no sabe, le comento. Son seis niveles, 30 preguntas. Cada cinco preguntas aumenta el nivel. Los primeros dos niveles, cada pregunta contestada de manera correcta vale un punto. A partir del tercer nivel, de la pregunta 10, podés pedir opciones. Si pedís opciones y contestás bien un punto, si te mandás sin opciones y contestás bien, dos puntos. Dos puntos, perfecto. ¿Te parece? Dale. Vamos a empezar. Vamos. Vamos con el nivel 1. Va a ser que empiezas facilísimo. A ver. ¿De qué color es la camiseta titular de Colombia? De Colombia amarilla. Perfecto. Un punto. Segunda pregunta. ¿Nombrar un equipo de fútbol inglés? ¿De cualquier edición? Sí. Tottenham. Perfecto. Tercera pregunta. ¿Cuánto dura el entretiempo de un partido de fútbol según el reglamento? 15 minutos. Genial. No se respeta mucho, pero bueno, según el reglamento son 15 minutos. Son 15 minutos. Cuarta pregunta. ¿Qué significa que un tiro libre sea directo? Que podés convertir el gol directamente sin que otro compañero toque la pelota. Tal cual. Última pregunta del nivel 1. ¿A qué club del fútbol argentino representan las siglas CARP? C-A-R-P. Club Atlético de River Plate. Perfecto. Bueno. Nivel 1. Viste, es muy sencillo. 5.2. Sí. Conseguido. Vamos al nivel 2. Seguís sin poder pedir opciones todavía, ¿ok? Perfecto. Siguiente pregunta. ¿De qué país es Gianluigi Buffon? Italia. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el apodo de Ricardo Gareca? El Tigre. Bien. ¿A qué club de fútbol representan las siglas CASLA? Club Atlético de San Lorenzo de Almagro. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Qué confederación organiza la Copa Libertadores? Con Mebol. Bien. Última pregunta de nivel 2. Sí. Lo estás disfrutando por ahora. Me estás dando el dulce, la veo. ¿Qué equipos son reconocidos como los cinco grandes del fútbol argentino? Boca River, Racing, Independiente, San Lorenzo y Ibarcán. Perfecto. Bueno, como los cinco grandes corta en San Lorenzo en sí, después está en discusión el sexto grande con VLS. Yo soy de la época en la cual los seis grandes son esos seis. Pero bueno, como que los cinco grandes no estarían en duda, en teoría son esos cinco. Bueno, 10 de 10. Vamos al nivel 3. No te olvides. Puedes pedir opciones. Puedes pedir una opción. Sí. La sabés y te mandás sin opciones. Mejor todavía vale doble. Vale dos. ¿Qué selecciones nacionales participan en el clásico coreano? ¿Qué selecciones nacionales? Coreano, norte y coreano, sí. Bien. Es fácil, pero te podés llegar a confundir. Está bien. Vale dos puntos. Siguiente pregunta. ¿Cuántos mundiales ha ganado la selección de fútbol de Alemania? De Alemania. Acá ya te complico un poco más. Sí, acá hay que pensar. Hay que pensar. Tres. O cuatro. Uno de las dos. La respuesta era cuatro en el 54-74-90-2014. Y bueno, te comiste uno. Te comiste uno. Por lo menos estabas ahí cerquita. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el estadio que comparten Inter y Milan de Italia? San Siro. Perfecto. Vale dos puntos. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿A qué selección nacional le ganó Argentina la final del Mundial de 1978? Holanda. Perfecto. Tres a uno. Genial. Última pregunta del nivel tres. ¿En qué dos clubes de Argentina jugó Claudio Canigia? Boquería. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos al nivel cuatro. Aumenta la dificultad, ¿ok? ¿Cuántas copas libertadores ganó Cruzeiro? Cruzeiro. Damos opciones. Te doy opciones. Cero, uno, dos o tres. En estos casos conviene a veces no pedir opciones porque son cero, uno, dos, tres. Pero bueno, a ver, ¿qué te la jugás? Dos. Perfecto. Vale un punto en el 76 y en el 97 la ganó Cruzeiro. Bien, un punto rescatado, siempre muy importante. Siguiente pregunta. ¿Qué dos equipos participan en el clásico más importante de Portugal? Benfica y Sporting. Perfecto. ¿Cómo? ¿Benfica ahí? ¿Y Sporting, dijiste? Sí. ¿Y Porto era? Yo tengo entendido que Benfica y Sporting. Mirá vos. Benfica y Sporting es un partido importante, así como Porto y Sporting. Pero el partido desde Benfica-Porto son los dos grandes. Bueno, están equivocados. Perfecto. Bueno, mala suerte. Igual en las opciones también estaba... Es complicada esa. Siguiente pregunta. De actualidad. ¿Cómo se llama el presidente de Racing Club de Avellaneda? Blanco. Perfecto. Víctor Blanco. Esa vale doble. Siguiente pregunta del nivel 4. ¿Cuál es el club con más finales jugadas de Copa Libertadores? En la historia, obviamente, ¿no? En la historia. Más finales jugadas. Más finales jugadas. Opciones. Independiente, Boca Juniors, Peñarol o River Plate. Independiente. La respuesta es Boca Juniors. Mirá. Jugó 11, ganó 6, perdió 5. El rojo tiene 7 copas, pero no perdió ni una final. Mirá vos. 7 finales, 7 copas. Eso fue bastante grosso del rojo. Así que, bueno. La respuesta era Boca Juniors. Siguiente pregunta. Última del nivel 4. Viste que se van complicando. Sí, no, pero bien. Te diste cuenta. ¿Cuál es el único club italiano que nunca descendió de la Serie A? Nunca se fue a la B una vez que se instaló en la Serie A. Ahí damos opciones. Vamos con las opciones. Juventus, Milan, Inter o Roma. Milan. La respuesta era Inter. Milan se fue dos veces. Allá igual, viste, tenía mucho lío con el tema de los arreglos de los partidos. A Juventus lo mandaron a la B. A Milan también, sí. Y bueno, el que zafó fue Inter, que es el único que nunca descendió. Bueno, llegamos al nivel 5. De puntaje igual, venís bien. Venís bien. Quizá no para pelear arriba, pero lejos de estar abajo, ¿me entendés? Venís bien. Nivel 5, acá se complica bastante. ¿Cuál es el clásico más importante de Porto Alegre? ¿De Porto Alegre? De Porto Alegre. Internacional y Gremio. Perfecto, vale dos puntos. Inter seguro, porque viste, todo el mundo dice Inter de Porto Alegre, pero... Pero Gremio, claro. Pero Gremio no dice el Gremio de Porto Alegre, no, no. Entonces era como un poco confuso. Pero bueno, bien, porque rescatar dos puntos en el nivel 5 es muy bueno. Siguiente pregunta. ¿Quién es el jugador brasilero con mayor cantidad de partidos disputados en Champions League en la historia? El jugador brasilero que con los dos partidos jugó en la Champions. ¿Dani Alves? Estaba en las opciones, pero la respuesta es Roberto Carlos. Mira. Dani Alves estaba ahí, pero Roberto Carlos es el que más jugó. Tenía pedido opciones, dale. Bueno, pero igual estaban las opciones, te le voy a hacer paro por Dani Alves igual, creo yo. Yo también te hubiera contestado Dani Alves. Que soy sincero, en serio. Siguiente pregunta. ¿Quién fue el capitán de la selección argentina en el Mundial de 1998? A ver, hace memoria. 1998. Francia 98. ¿Quién fue el capitán de la selección argentina? Raton Ayala. Incorrecto. Estaban las opciones, pero la respuesta es Simeone. Simeone fue el capitán que tuvo una pelea con Beckham, que lo expulsó una Beckham. Y igual es un Mundial poco recordado, viste, nos fuimos en cuartos y como que quedó un poco ahí. Pero sí, más adelante, después fue un poco más referente a Yalagún, pero en ese momento el Cholo era el capitán. Bueno, siguiente pregunta. Sí. Esta es difícil. ¿Cuál fue el primer equipo argentino campeón de la Copa Libertadores? El primer argentino que salió campeón de la Libertadores. El primer argentino que salió campeón de la Libertadores. Racing. La respuesta es independiente. Mirá, vuelvo a ser independiente. Sí, viste, uno, ¿qué pasa también? Uno piensa como que hay trampa, ¿no? Porque viste, decís, si no, pero es independiente. ¿En qué año? Racing. Me mataste. Me mataste, tampoco. Me mataste. Ah, no, ¿sabes que la tengo? 1964 contra Nacional de Uruguay. Mirá vos. 1964 contra Nacional de Uruguay. Boca juega antes de una final, pero pierde. Y el rojo fue el primero que sale campeón. Racing fue el primer campeón del mundo. Pero de la Libertadores fue el rojo. Mirá vos. Bueno, vamos con la última del nivel 5. Sí. Ya te digo que a partir de estas preguntas ya es más normal que contestes mal a que contestes bien. Es una realidad, ¿eh? Vamos a lo duro. ¿Quién es el jugador sudamericano con más asistencias en la historia de la Premier League? Sudamericano. Sudamericano. Vamos con las opciones. Agüero, Firmino, Coutinho o Valencia. ¿Eres un Agüero? Valencia. Antonio Valencia, el ecuatoriano. Bueno, el Kun Agüero, Roberto Firmino, Filipe Coutinho o Antonio Valencia. Valencia. Perfecto. Un punto Valencia. 73 asistencias en 256 partidos jugados. Perdón, en 326 partidos jugados. Así que bien. Un punto suma mucho ahí. Y nos metemos en el nivel 6. Vale. Últimas 5 preguntas y dejas de sufrir un poco. Pero estas son las más sufribles. Pero considero que igual vos sabés que si te equivocás es normal, ¿viste? Capaz de equivocarte en el nivel 1 decís, no puedo bifiar acá. Tenés un poco menos de presión. Bueno, ¿vamos con la pregunta del nivel 6? Dale. ¿Cuántas finales de Champions League jugó Leeds United, el equipo que actualmente dirige Bielsa? ¿Cuántas finales de Champions League? De Champions League jugó a lo largo de la historia. Dame opciones. ¿Opciones son 0, 1, 2 o 3? Una. Perfecto. Un punto rescatado en el nivel 6. 1975 contra el Bayern Múnich. Impecable. Bueno, sumar cualquier puntito en el nivel 6 viene muy bien. Muy bien. Segunda pregunta del nivel 6. ¿Cuál es el club argentino con más participaciones en la Copa Libertadores? Dame opciones. Vamos con las opciones. River Plate, Boca Juniors, Independiente o Estudiantes de la Plata. River, Boca, Independiente o Estudiantes. ¿Cuál es el que más veces jugó la Copa Libertadores? Boca. La respuesta es River. Boca es el segundo. Boca participó 29 veces. River participó 36 veces. A River le fue muy bien en lo que son las participaciones. Después, Boca, independiente, le fue mucho mejor en la competencia. Pero bueno, River participó mucho. Últimas tres preguntas. Dale, se va poniendo ya muy difícil, ¿ok? A ver. ¿Qué equipos participan en el clásico más importante de Suiza? Sí. ¿Qué equipos participan en el clásico más importante del fútbol suizo? Dame opciones. Vamos con las opciones, sí. Fútbol Club Basel y Fútbol Club Zurich. Opción A es esa. Opción B, Grasshopper Club Zurich y Zurich Fútbol Club. Young Boys y Fútbol Club Basel. O Grasshopper Club Zurich y Young Boys. Un quilombo de nombre, un quilombo de nombre, lo sé. Sí. Pero capaz. Si querés te lo repito, ¿eh? A ver, de nuevo, dale. De nuevo. Opción A, Fútbol Club Basel y Fútbol Club Zurich. Opción B, Grasshopper Club Zurich y Fútbol Club Zurich. Opción C, Young Boys y Fútbol Club Basel. Y opción D, Grasshopper Club Zurich y Young Boys. Este, entre el A y la B. La B seguro es el de Zurich porque es el clásico de Zurich, pero no sé si representa el fútbol suizo. Claro, entiendo. Yo voy por el A. ¿Podés creer que no es ni la ni la B? No me jodas. Es la C. ¿Sí? Es Young Boys y Fútbol Club Basel. Mirá. Igual, el segundo más importante es la A. Basel contra Zurich porque es como la competencia entre ciudades. Mirá. Pero los dos clubes más populares y que más picas tienen son Young Boys y el Basel. Muy bien. Pero bueno, andabas bien, andabas por ahí. Últimas dos preguntas. A ver si hay buenas. Esta se puede complicar, pero capaz si haces memoria. Dale. Convengamos que va con la época que vos más o menos jugabas. ¿En qué año descendió San Lorenzo del Magro? ¿En qué año? ¿En qué año descendió San Lorenzo del Magro? 81. ¿Te la jugás? Sí. Perfecto, muy bien. Dos puntos rescatados en el nivel 6. Muy clave. Muy bien. Vamos con la última pregunta de todas, que siempre es la pregunta más como que tenés que pedir opciones y así más o menos. ¿Cuál es el récord de goles en contra en la carrera de un jugador? Goles en propia meta. ¿Cuál es el récord? ¿Opciones tengo? Sí, obviamente. ¿Cuatro, seis, ocho o diez? ¿Cuatro, seis, ocho o diez? El récord de goles en contra que hizo un jugador. No tiene que ser mucho. No tiene que ser mucho, sino... Seis. Mira, un desastre, diez. ¡No! Diego les en contra. Diego les en contra. Lo hizo Richard Dunn, un irlandés que jugó en Manchester City y en Everton. Bueno, muy mal. Muy mal, nunca pensé. Vos seguro como arquero lo hubieras puteado de lo lindo. Diego les en contra para matarlo. Para matarlo. Bueno, escuchame mono, ahí cerramos el cuestionario. Vamos a hacer el puntaje, el conteo, a ver cómo estás. Dale. Con un total de 27 puntos, el mono Navarro Montoya igualó a Matías Botero quedando en el puesto número 12 de la tabla de posiciones del ¿Cuánto Sabés de Fútbol? Terminas bien. Bien, 27 puntos es un poquito más bajo de media tabla. Un poquitín más de la tabla. No llegás a las copas. ¿Vos seguramente qué esperás más? No juegues. No llegás a las copas, pero no peleás descenso. No peleás descenso. Te mantenes. Así que, bueno, mono, nada. Un placer. Gracias. Nada, ¿cómo la pasaste? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Genial. Bueno, me alegro mucho a todos ustedes. Si les gustó este contenido, este video, los invito a suscribirse a mi canal. Dejar un me gusta. Los invitamos también al predio del mono, que la verdad está muy lindo, acá en Villa de Voto. Así que, obviamente, que la gente está invitada. Está invitada. Es que se casa, por supuesto. Así que, nada, bueno, nuevamente, muchísimas gracias. A vos, Ezequiel. A todos ustedes que están de otro lado. Una resumen grande. Hasta la próxima. Nos vemos. Chau, chau. 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 Chau.